...estrenos porque jueves se renueva la cartelera de los cines comerciales de Rosario. Comenzamos con una de suspenso, al final del túnel. Esta es, yo diría que es Rosalina esta película, porque es en dirección de Rodrigo Grande. Con Leos Baraglia, Pablo Echari y Clara Lago, un hombre, en silla de ruedas, descubre que una banda de ladrones construye un túnel por debajo de su casa para robar un banco. Al tiempo que intenta frustrar sus planes, averigua que su inquilina no es quien dice ser. Hoy a la noche vamos a estar abajo de la caja de seguridad. La explosión no va a ser tan grande, ¿no? Ni se va a oír afuera del banco. ¿Hace cuánto que alguien no se enamora de vos? Esa idea yo me la quité de la cabeza. Cuando pueda para acá, que te quería mostrar una cosa que no lo vas a poder creer. Si todo lo que estás haciendo... No te va a salir bien. Vos y yo tenemos que hablar. Vos y yo tenemos que hablar. Backstage es el nombre de la siguiente película. Es un drama con Álvaro de la Riestra, Julieta Ciasi y Cecilia Patalano, con la dirección de Alejandro Torrigino. Es un rockstar que vuelve a la ciudad donde creció para sellar el divorcio de su ya distante esposa. Al llegar, el músico se reencuentra con su ciudad y la gente que dejó atrás mientras intenta dar con esta mujer. Lo que sigue es una de fantasía. Un bolazo, un bolazo, lo que se podría decir. El cazador y la reina del hielo. Con Chris Hemsworth, Charlize Theron, la bella Charlize Theron y Emily Blunt. Freya lleva décadas en un remoto palacio invernal, formando una legión de letales cazadores. Al saber de la muerte de su hermana, la reina malvada, decide recuperar el espejo mágico. La buena reina construyó una fortuna de ice alrededor de su corazón. Si no pudiera crecer un niño, ella crecería un ejército. Tú te vas a entrenar. Tú te vas a convertir. Tú te vas a convertir. ¿Muy sure? Yo pensaba que te hiciste fuerte. Pero tú eres tan patrón como tú nunca eres. Little sister. Este es mi reina. Y esta comedia dramática, Enredadas pero Felices, tiene los protagónicos de Jennifer Aniston, Julia Roberts y Kate Hudson. Son cuatro historias en torno al día de la madre. Sandy es una mamá soltera. Bradley es un padre soltero con una hija adolescente. Jessie nunca ve a su madre. y Christine nunca conoció a su madre. Una comedia. Ocho clera. Ocho clera, pero con buenas actrices. Sí, sí. ¿Eggs? Estamos con un documental, lucha, jugando con lo imposible. Y estamos hablando de la mejor jugadora de hockey sobre césped de todos los tiempos. La Rosalina, Luciana Aymar. Un recorrido interno de una mujer que se convirtió en modelo consagrado, su vida, consagrando su vida al deporte. Un documental sobre Luciana Aymar. Quiero vivir intensamente este último tiempo con El Seccionado, pero bueno, trato de disfrutar de esos momentos, pero a la vez tengo la tristeza de que se van pasando muy rápido. Nunca se conforma con nada. Es muy difícil que reconozca que algo le salió bien. Siempre está pidiendo más y queriendo más y exigiéndose más.